preparados para partir como estamos chicos bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de qué parte del mundo me estén acompañando el día de hoy soy de game hunter de santiago de chile el día de hoy les traigo una nueva fecha de la liga runaterra de las américas un partido muy emocionante tenemos a mafia y sport contra el equipo de ft x les voy a mostrar la tabla posiciones dentro de unos segunditos más y también vamos a estar hablando un poquito los mazos esta es mi primera transmisión después del evento que hice para rayos y por lo cual espero que apoyen que leen rt por favor todos los comentarios a mí me ayudan muchísimo para la gente que no me conoce yo soy caster de varios diversos juegos que castigó para que castigó clas royale arena valor y broad star rambo está un montón de juegos distintos free fire también y ahora me estoy también dedicando principalmente a todo lo que es ley en su ruta lo que es mi juego favorito así que aquí estoy concentrado en este momento y es el juego que quiero seguir desarrollando de aquí en adelante así que espero que espero que esté todo bien creo que estamos listos si estamos listos en vivo ahora sí que estamos creo que llegamos llegamos como dos días atrasados pero ya estamos acá estoy verificando que unas cositas de un segundo y papurri a ver claro si entró con él entró con el delay ahí entró con el delay listo co vamos a un segundito no más perfecto ya estamos listos ya ahora sí que estamos vivos eso 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 creo eso creo eso creo eso creo eso creo ya ahí sí perfecto a jugar un terra nos fuimos ya déjame ver solamente verificar que el audio esté bien debería estar y cualquier comentario por favor me lo dejan saber en el chat se los agradecería muchísimo gracias a la gente que viene llegando ya estamos listos vamos a comenzar con el primer encuentro tenemos el partido entre el equipo de mafia y sport ftx voy a estar transmitiendo dos partidos dos de los tres creo que son correcto creo que sí así que vamos a comenzar con el encuentro entre a no de hipster y también spartan word cry a no de hipster es el jugador que vamos a tener en pantalla spartan word cry es el jugador de ftx así que vamos a ver qué tipo de vasos nos traen el día de hoy por lo que tengo entendido a no de hipster nos trae un mazo de set con leasing que lo hemos visto está bastante de moda con esta cámara montés también nos trae un mazo de ash con se juani y finalmente su última elección es de miss fortune con gang plan y por parte de nuestro amigo spartan tenemos también otro mazo de set con leasing pero este con la con la artista en estos instantes tratar de convocar bastantes cartas celestiales también tenemos un hélice nocturne mesh mesh buenardo y finalmente vamos a terminar con un mazo de barreras de chen con fiora así que esos son los mazos que tenemos para este primer encuentro ellos van a elegir el orden y creo que ya estaríamos listos yo por lo menos le voy a dar el dedo para arriba para avisarle que estoy listo a ver ya solamente verificando que está todo en orden ya estoy confirmando nomás que sepan que estamos en vivo y podemos conversar partido cuando quieran una de las cosas que me pilló y la verdad que me pilló y la verdad que pilló el hecho de que me están compartiendo el me están compartiendo el partido me lo están compartiendo por discord ya por lo general o lo que yo pensé es que me iban a pasar el partido por twitch que me van a dar el link de twitch y yo lo iba a cuadrar al final tuvimos que ser uno arregliné pero eso no no impide que podamos estar aquí para traerles ustedes lo que es lo mejor de run terra aquí en día viernes 10 y cuarto de la noche aquí en chile ustedes lo van a ver a las 10 10 no 10 20 recuerden que estamos con un delay de cinco minutos y yo estoy listo así que estoy solamente a la espera de que los árbitros digan vámonos y comenzamos las partidas vale así que entre unos segunditos ya estamos ahí nuevamente vamos a tener dos partidos tenemos el encuentro entre a no el hipster contra sport and work right y tenemos también contra marcha el mar march melo marchelo march melo que van a estar jugando el partido de fondo ya principalmente qué más vamos a ver me imaginé que vamos a hacer mucho leasing de cine es un campeón que necesita un ajuste creo que el bajarle tanto el costo lo hizo un poquito un poquito rotis digámoslo así tal cual un poco roto está está demasiado demasiado ocupado en todo lo que es arranqueada ya empezaron a llegar ahí los mensajes los quiero decir muchas gracias a toda la gente que viene ahí mandando sus sus suscripciones sus entradas al mundo de aire de mi canal de Twitch en Twitch principalmente voy a estar haciendo todo lo que lee su Runterra eh Fanta Fanta Morphe ay se me olvidó el nombre el juego de Fantasma el juego de Fantasma que ayer estuve estremeando también hay otro y otro que quiero jugar es Hades que es un juego de plataforma en Hack Slash que está rotísimo pero esos son los únicos tres juegos que voy a estar ocupando principalmente en el canal principalmente Runterra el canal lo quiero dedicar mucho Runterra y ya estamos por comenzar el encuentro me indican por ahí de hecho en un segundo más ya no vamos a ir revisamos rápidamente lo que es la tabla de posiciones en este grupo A tenemos a FTX y Sport en el tope la tabla con siete puntos eso quiere decir dos ganados un empate Mafia y Sport con ahí está cuatro puntitos está pegadito chicos así que este partido va a estar completamente buenardo prepárense nene que comienza ya están conectando los jugadores y en cualquier segundo voy a hacer el cambio de pantalla estoy manejando todo yo chicos así que espero que me acompañe estamos ahí con el mazo de Gang Clan acompañado contra el mazo de Nocturne que es el que le estaba diciendo con eh ¿dónde estamos? Ahí está estoy tratando de ordenar los masitos tenemos a Élice con Nocturne y por el otro lado tenemos el mazo de Gang Clan acompañado con Miss Fortune cuéntame ¿está bien? también creo que está bien se ve todo bien en pantalla no tenemos ningún otro delay creo que estamos súper bien ya debemos estar fijando más en el chat ¿vale? porque estoy en estos instantes tratando de tener todo cuadrado también les voy a ver un favor enorme chicos si pueden me pueden compartir también información referente al audios que está todo bien y vemos la mano principal de este instante ganó el hipster un mazo un mazo muy 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 agresivo ya sabemos con carta por ejemplo la saboteadora que es una que se dejó en mano también tiene la casa recompensa que ayuda muchísimo para poder darle justamente vulnerable a un oponente imagino que lo va a querer guardar ya sea para Nocturne o para Élice veamos lo que sucede tenemos ya a la saboteadora en el campo de juego recuerden que cuando ella ataca además hace daño al nexo así que eso es una un comienzo de mano bastante bastante positivo vamos a ver veamos lo que juegan tenemos la arañita mi preciosa que entra también en campo de juego con temible por ahora no vemos ninguna carta por parte de Spartan World Cry en el campo de juego ellos él también tiene varias cartas bastante barata con la mascota dorada la saboteadora también el vigía estigio la araña sepulcral así que veamos quizás tuvo una mano un poquito complicada porque hasta este entonces no ha bajado absolutamente nada y esto puede ser todavía una batalla para cualquiera muchas gracias a la gente que viene llegando a mierda de Falling voy no señor muchas gracias te quiero porque me va a matar me va a matar cuando vemos a Élice que acaba de entrar muchas veces a Kai se también que viene entrando tenemos una saboteadora tenemos ahí el ataque contra Élice tenemos a mi preciosa que es temible por lo cual va a poder pasar el daño y las saboteadoras van a hacer el daño al nexo de Spartan World Cry bastante bastante daño que está pasando en este comienzo de partida ya estamos en el turno la ronda número 3 Charlie Chile muchas gracias por acompañarnos y nos vienen las arañitas se nos vienen ya las arañitas de Élice vamos a ver si es que lo va a bloquear con algo por ahora ventaja para Nueve Hipster 20 a 14 el marcador deja pasar el daño y se viene la casa recompensa que justamente en las cartas que yo personalmente utilizo bastante para poder marcar a campeones de esa manera me puedo asegurar de poder tener control sobre ellos y ojo que Élice estaría subiendo a Saiyajin 2 a nivel 2 en cualquier segundo en cuanto termine esta ronda mucho ojo revisando la mano que tiene Nueve Hipster viene con la mantarrayita tiene diezmar uy 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 le hace justamente el horror inenarreable y se nos va la saboteadora aprovecha recuperar un poco de vida viene ahí el movimiento por parte de Spartan World Cry que partió un poquito débil en el comienzo y por ahora creo que está ya sentándose en el campo de juego sobre todo teniendo a Élice ya en segundo nivel me parece bastante bastante bien muchas gracias a toda la gente que viene llegando todos los nuevos seguidores xgcb gracias charlie tenemos aquí se tenemos a falling to boy el profeta también turno 4 que es lo que tenemos acá casa recompensa mi preciosa mantarrayita para poder traerse un hechizo a mano que en este caso podría ser fervor noxiano exacto esto como un es como un un pic de selectivo en cuanto a los a los tipos de hechizos que se puede traer no tiene mucho hechizo este mazo este tiene el echarle plomo porque a mí le dice que llueva tenemos el fervor noxiano y tenemos también diezmar así que esto es bastante selectivo ya viene el que llueva viene el fervor noxiano esos son los dos hechizos que podrían llegar a mano gracias a mantarrayita ojo 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 que llega el horror o terror aracnoide y creo que este es el momento que estaba esperando justamente a no el hipster para poder echar abajo a él y se mantarrayita va a poder pasar el daño vemos que lo que tiene en mano con 2 con 12 en estos instantes de maná que lo que podría sacar a ver a ver a ver un horror inenarrable para llevarse a mi preciosa tratando de mantenerse con vida ya sabemos que él y se no va a poder aguantar este turno muy bien ahí con la casa recompensa encargándose de la campeona de sport and world cry y bueno por ahora una mesa que está bastante vacía por parte de a no el hipster solamente tiene su mantarrayita pero ya le están apareciendo algunas cartas que pueden ser de bastante utilidad como el granadero a este granadero legionario y también tiene que en plan también que estaría listo para el próximo turno tendríamos que darle un vistazo cuántas cargas ya tiene ese campo pero mucho tenemos ese bubito es hecho un chito que es tan peligroso estamos hablando del vigía este que cuando entra con anochecer gana un bono bastante considerable de más 2 y temible así que ojo ojito y muy bien ahí muy bien ahí la estuñada con el sentinela aracnoide esto se le estaría complicando un poquito va a tener que probablemente ocupar ahí a mantarrayita vamos a ver qué es lo que sucede muchas gracias a la gente que nos está acompañando en el chat gracias 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 todo está perfecto se ve todo bonito y se hizo como un marcador así apurado para poder darle los detalles a ustedes espero que les guste e inventé como mini overlay para este partido para este encuentro y bueno voy a hacer muchas cosas de runterra chicos directos diarios estoy haciendo eventos también para nuestros amigos de riot así que por favor dejen su foto dejen su dedito para arriba compartan y recuerden que estoy subiendo vídeo todos los días a youtube de hecho el día de hoy subí un vídeo referente a nuestra nueva campeona que se nos viene interesante y mañana se nos viene un vídeo de garen ojo se nos viene el fervor noxiano para sacarse al vigía ahí está logra sacarse un poco de peso encima pero el ataque se viene de todas formas y es bastante lo que viene va a poner solamente mantarrayita para bloquear una de las arañas y que no sea tan grande el daño que pasa va a quedar con 7 vida interesante recuerden que en mano tiene 10 mar ahora no tiene tanto cuerpo como para poder aguantar dos turnos uy pero que conveniente viene campo en estos instantes a ver si pone al pirata o se la quiere jugar de inmediato con algo más recuerde que tiene que hacer 13 de año mantarray estaría pasando al menos que tenga un otro otro terror horror inenarrable no personalmente tiene dos temas o así que no debería tener problemas muchas gracias a todos mister admiration se les agradece amigo mío por estar acompañando se nos vienen los barrilitos se nos vienen los barrilitos del pirata camp plan y a ver qué estaría pasando pasan 3 de daño por parte de camp plan a menos que pase algo más extraño 3 de daño por camp plan estaría pasando también el daño de la mantarrayita serían 5 y además tiene un 10 mar hermano que no lo puedo ocupar en este turno pero lo podría ocupar en la próxima esperando a diaguren diaguren se viene en el partido fondo a ojo 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 que tenemos el partido de fondo que es march me lo contra daiguren rice así que mucho ojo chicos que tenemos bastante actividad en esta noche de día viernes y espero que les guste todo lo que estoy haciendo chicos tratando poner un poquito de cariño acá extra para que se vea todo bonito marcador que fue inventar el momento así que cualquier falla me avisen por favor a ver se nos viene el ataque de camp plan acompañado también con mantarrayita va a quedar en 6 lo positivo en estos instantes para no de hipster es que tienes pero por noxiano y también tiene 10 mar en mano pero estaría siendo un poco más complicado pero no que sea no le da para este turno a ver a ver a ver que se nos juega spartan warcry muchas gracias figure 1 gracias amigo por venir a este nuevo canal que tenemos ya andando casi netamente el en su romper realmente uno que otro directo amistoso para basarlo bien de algunos otros juegos ojo 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 el fervor noxiano se lo va a jugar contra el barril me imagino porque si no ay 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 se nos viene la acechadora se nos viene la acechadora neneza qué es lo que tiene en mente se puede jugar el fervor noxiano ahora sacrificar el barril pero creo que lo va a dejar pasar porque el barril lo va a necesitar como estilo blocker según cómo estás bienvenido al directo claro ahí se llevó el vigía se lleva al barrilito queda con menos tres va a tener que ocupar algo y no creo que tenga muchos problemas para poder defender esto ojo con la acechadora que está tendría por el otro lado a ver que amplión se va por allá perfecto ojo que hay unidades con terrores ese es el detalle y sacrificando todo esto se puede se estaría preparando para terminar la batalla recuerde que tiene en mano diez mar y también fervor noxiano que este instante tendría justamente maná suficiente para jugarlo al ambos ahí está se lo juega contra el barril le va a pegar y va a quedar en uno ojo ojo veamos aquí el movimiento que hace a noves hipster se la juega en el barrilito ahí se fue contra la acechadora y creo que está haciendo todos los cálculos matemáticos en estos instantes buscando de qué manera puede tratar de mantenerse con vida que no le parezca nada raro recuerden que este mazo de él hice con nocturno y también cuenta con diez mar así que tiene que tener un poquito de ojo ahí y al parecer se la va a jugar con esto a ver ojo 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 que podría echar abajo el barrilito vamos a ver qué otro tipo de hechizos tendría para poder bajar al al verdad que también tiene noxiano uff y ahí le complica la cosa le complicó la cosa mi amigo se nos fue gang plan entran seis de daño queda con uno uff viene diez mar pero dice diez mar no va a ser suficiente ese nexo va a quedar aún con tres de vida y va a quedar a tiro de cañón a esta fervor noxiano muy bien spartan war cry que se lleva wow la primera partida muy bien excelente para el equipo de ft x gran 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 partida para comenzar esto vamos a hacer unos ajustes por acá si me da un segundito vamos a darle un vistazo por acá a donde tenemos que hacer los ajustes perfecto si sería 2 si se exportan ya es parte le vamos a poner su punto un poco manual el marcador en estos instantes pero espero que entiendan esto es por por traerles usted algo bonito nuevamente la tabla de posiciones chicos está en pantalla cuando ya está comenzando el siguiente partida así que no nos vamos a demorar nada en revisar estos ftx recuerde que está puntero así que sportan ahí dándole el primer puntito si tenemos alguno de los administradores en el en el chat por favor cuéntenme cuénteme cuénteme cómo cómo trabaja esto gracias a mafia y sport por aparecer aquí también acompañándonos ya no el hipster se nos viene a jugar con el mazo de gangplank con mis fortune y nuestro amigo sportan war cry ahora viene con el mazo de ser con lee sin así que veamos qué es lo que va a suceder en esta segunda partida eso para que me recuerden por favor la gente que está en el chat y me cuente por favor los administradores de cómo iría a los partidos es el mejor de tres en de equipos por ejemplo digamos este partido entre ganó el hipster con sportan war cry después que tendríamos a marshmallow contra de guden y de ahí faltaría otro partido verdad que estaría jugando forma paralela tengo entendido tengo entendido verdad ok entonces tenemos a no de hipster que viene con un mazo de mis fortune con gangplank nuevamente gracias scorpius por acompañarnos en el en el chat te agradezco muchísimo y por el otro lado tenemos este mazo de set con lee sin que es bastante bastante interesante tiene con esa modificación de la cabra y también con el molde orden de hechizos a molde de ríos para poder robar hechizos cada vez que golpea todo está bien excelente gracias nenes muchísimas gracias a perfecto no le hagan caso en ipod nadie puede ser bueno un poco loco de hecho para la próxima voy a borrar a anaybota vamos a borrar en ahí vano este no es el mazo que está ocupando perdón voy a hacer un cambio porque el mazo de leasing con set que está ocupando nuestro amigo sport en war cry es el que tiene el artista también viene con la obsequiadora la que nos regala gemas ahí está el artista son y ahora exacto si me había confundido con el mazo que estaba trayendo no el hipster que también tiene una variación de set con leasing pero en este caso no es la no es la misma tenemos unos cambios ahí en cuanto algunas cartitas así que muchas gracias chicos ya somos 25 personas aquí viendo el encuentro así que se les agradece y se nos viene la serpiente mega me gusta como unidad con desafío vamos a ver qué es lo que se quiere llevar si quiere llevar a mí preciosa no sé si hubiera guardado yo pero en esto intacto como no puede defender unidades con si ese sería uno de los detalles la mascota unida mascota adorable como tiene temible necesita sacárselo encima a ver si bien el daño aprovecha de pegar y está la cabrita se me viene también la cabra montes que está realmente buenísima al ponerle más uno bueno le más uno de vida sinceramente hace un cambio brutal quedando con un 32 que puede ser curado us robando gemas como loco y quién quiere que le digan con lo que se viene la nueva campeona que fue anunciada el día de hoy eso la verdad que se viene muy bien consor acá todo lo que es curación hay papá te lo encargo a ver se nos viene ya un ataque ya por parte de nuestro amigo no el hipster con su carnicero que viene y con su pillaje 3-3 sacrifica a su cabra montes pero se lleva una gema a su mano spartan warcry para continuar en el próximo turno va a tener dos de maná para lo que es este turno interesantísimo que nos va a traer y se viene con me encanta el ojo del dragón ojito del dragón es una de mis cartas favoritas es demasiado kawaii y además que esos dragoncitos que curan uff muy 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 bueno saboteadora entra al campo de juego por parte de género en hipster y de a poquitito está tratando de llenar su mano recuerdo que además tiene 10 mar y tiene jack de winner jack el ganador que también en el último la última actualización sufrió un cambio se le bajó la vía de 5 perdón de 6 a 5 pero aún así pasa a ser una carta bastante interesante sobre todo porque genera esas unidades que hacen daño al nexo y que cuesta hacer un hechizo está buenísimo verdad así que vamos a ver gracias a la gente que nos viene acompañando scorpius es ser finazo también que viene llegando por estos lados nuevamente otra saboteadora tenemos otra saboteadora de la legión vamos a ver con su salvadora imperial y tenemos ya los dragoncitos campan en el campo de juego ojo esto ya se pone bastante interesante el de nexo de hacer brutal por parte de una egipcia vamos a ver si pone a jack eso es lo que está pensando pongo a jack o espero subir acá en plan este es el momento en el cual está yo creo que yo creo que diría con el ganador en este instante pero bueno vamos a dejar esto a los expertos acá veamos se tomó su tiempo complicado complicado en este instante lo recuerdo chicos estoy subiendo vídeos de león sobre preguntar a todos los días a mi canal ahí acaba de aparecer el link en su pantalla para que vayan a suscribirse para la gente que no me conoce vamos con el de winner sabemos que se viene de winner sabemos que se viene de winner ahí está sea un ganador juegues la tenemos a jack el ganador que ya está en el campo de juego recuerden que estoy transmitiendo en la liga runa terra de las américas en estos instantes y veamos qué es lo que tiene spartan warcry en mano ya tenemos otra cabrita montes ojo de dragón está con con bastión que para mí es una de las mejores cartas en estos instantes que me está preguntando cómo está todo runa terra creo que todo runa terra no creo que está ya presente en el en el evento en la copa creo eso lo podrían confirmar ahí es el mejor de tres perfecto entonces esta sería la primera partida ventaja para el equipo de ftx la primera partida se la lleva a spartan warcry contra anna egipcia y veamos lo que sucede en esta segunda a ver si anna egipcia puede empatar la situación o se espartan warcry le quiere dar el primer punto al equipo de ftx a como andamos andamos súper bien hermano súper bien si bien el ataque pero brutal en estos instantes anna egipcia se viene con todo el daño exo que le da justamente la saboteadora le ayuda para poder pegarle al nexo ese dragoncito va a ser salvador vamos a ver si pone la cabra para parar a jack ahí está ese era el movimiento que creí que iba a estar haciendo y por otro lado tenemos al ojito de dragón que iría por el otro lado no tiene más cartas no tiene más maná tampoco para poder jugar algo más anna egipcia le queda dios mal le queda gangplan en mano ok se defendió bastante bien un killer combo se transformó en algo que todavía lo mantiene con vida con 12 todavía tiene también ahí a su ojito de dragón con bastión y veamos en el próximo turno ya se nos va a venir uno de los hechizos uno de esas criaturitas que nos trae nuestro amigo jack que se llama el durmiendo entre peces ahora a quién le va a pegar porque recuerden que el durmiendo entre peces hace dos de daño o uno de daño creo que perdón creo que hace uno de daño a un enemigo para hacer uno de daño el nexo correcto no de hecho son dos de daño así que ahí va a tener un problema ahí va a tener un problema veamos de qué manera aquí terminamos este turno no hay mucho más que hacer ya si querrá jugar alguna gema querrá proteger al ojito del dragón un poco más todavía no tenemos señales ni de set ni de Lee Sin es probable quizás esa es la razón por la cual no quiere gastarse la gema quiere guardarla para Lee Sin en caso de ser necesario y ya tenemos ahí nuestros pececitos a dormir con los peces y ahí está Lee Sin eso es lo que veníamos ya preanunciando teniendo esa gema le da desafío y con otro hechizo ya tendría barrera lo cual puede ser un poco complicado para no de hipster con ese ataque ya podría bajar a Jack y en este instante esta es la pregunta ¿me juego de inmediato a Gangplank? porque ojo que Lee Sin todavía ese mazo todavía tiene varias varias posibilidades tiene la onda sónica bueno la hoja de Zenit no creo que se la pueda jugar ya porque bueno por lo general se juega con amanecer pero también tiene la cascada pálida la cascada pálida vale dos tiene tres en estos instantes puede ser cascada pálida también puede ser una gema y con eso ya Gangplank estarían serios problemas por otro lado vemos que Arnold hipster tiene fervor noxiano en mano así que puede sacrificar el barrilito de ser necesario y poder sacarse algo la onda sónica se fue para el otro lado ok el golpe resonante va para el otro lado 5-4 aquí va a tener que jugar fervor noxiano para sacarle la barrera a Lee Sin veamos que movimiento hace a 9 hipster creo que ese sería el movimiento correcto creo no me quiero adelantar esto se lo dejo a los expertos está tentado a 9 hipster de poder poner su 10 mark pero todavía falta para eso amigo está un poco complicado fervor noxiano ahí está ahí va con 4 vale ya al nexo con eso sube Gangplank que lo mantiene con vida ajá no pero son 5 rondas no, no alcanza no sé no sé veamos está haciendo todo el cálculo para ver si puede hacer y terminar esto con 10 mark en el próximo turno pero por ahora no le da así que va a necesitar algo más bueno va a venir justamente el de los pecesiños pecesiños pecesi 10 mark y sacaba esto pecesi 10 mark y sacaba esto tiene toque divino que tiene ráfaga ese es el único problema se alcanza a curar así que este es un momento pero crítico crítico para 9 hipster y él lo sabe y mi cuerpo lo sabe y mi cuerpo lo sabe a ver qué quiere hacer quiere bajar a Miss Fortune a Miss Fortune pegarle con los peces para mantener con vida a Jack es eso lo que tienes en mente amigo qué nervios qué dice la people qué dice la gente que está en el chat más de 20 personas gracias queridos veces no seguidor muchísimas gracias amigo mío y al parecer se la juega con eso ojo que no va a quedar a 10 mark le va a pegar con los peces le va a pegar a Miss Fortune pero ojo que tiene el dragoncito para recuperar vida entonces ahí está el detalle vale la pena vale la pena ese movimiento ahí está el toque guiador sí ese era el problema era más que seguro que tenía eso ok no le va a dar lo que sí lo que tiene bien Spartan perdón a no egipcio que tiene tiene mucha vida su nexo está está completito está completo no tiene mano no tiene presencia en cancha tampoco dependiendo de lo que pase en esta jugada yo creo que no va a atacar no puede atacar ahora se ataca se recupera vida con el dragón y lo único que va a lograr es que le eliminen a Jack o a Miss Fortune así que está viendo si cuánto cuánto se ha gastado ya de los a ver buenas noches Romoy de gracias por acompañarnos en esta noche estamos con la liga la gran liga Runterra de las Américas creo que es la fecha número 4 correcto me pueden verificar eso también por el chat espero que les esté gustando la transmisión cuéntenme qué les parece uy silencio papá ya para ponerle su escudo y asegurarse también que se venga otro dragoncito en el próximo turno veamos hipster qué tienes en mente se la juega con todo será necesario todo ay 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 está complicado hipster en estos momentos Lee Sin ya está modo saiyajin para el próximo turno ahí está esto ha quedado 8 no le va a cansar con 10 mar próximo turno se van a venir uff son 10 de daño que es mi preciosa pero mi preciosa no hace nada aquí arañita arañita no hacen nada en estos instantes y Lee Sin está muy fuerte en realidad le pone cascada también las posibilidades de poder defenderse en estos momentos son bien remotas uff toda la carne el asador papá se nos viene con 9 10 11 14 recuperaría también 6 tiene otro toque guiador este mazo toque divino perdón tiene 3 de hecho así que maneras para recuperarse tiene Mr. Jack the winner pero yo creo que esta partida ya está para Spartan mucha presencia en mesa Lee Sin ya en segundo nivel además le pone bastión para evitar que le hagan algo no sé tú pero yo creo que esto está más complicado y además como tiene los hechizos el ojo de dragón sigue sacando el unidades sigue sacando estos dragoncitos que le permite recuperar su vida lo cual obviamente es un dolor de cabeza viene la onda sonica se nos viene el golpe por otro lado para tener a Lee Sin golpe resonante Lee Sin ya está con en estos instantes con desafío y además barrera y el daño que se viene sería todo chicos con eso se lleva la partida Spartan World Cry que le da el primer punto al equipo de FTX tremendo partido tremendo partido felicitaciones a ambos felicitaciones a ambos vamos a hacer algunos cambios aquí si me dan un segundillo vengo de hecho a hacer unos cambios bien grandes acá así que denme un momentito ahí está vamos a dejar en cerro y abajo se nos viene arriba se nos viene vamos a revisar los mazos espero que me aguanten un chiquilín chicos porque estoy haciendo todo esto solo quiero dejar listo lo que es la partida de fondo muy bien ahí está se nos ha Marshmallow y por el otro lado se nos viene Daiguren para el equipo de mafia Daiguren perfecto y vamos a poner el puntaje en la parte superior donde tenemos el primer punto para el equipo de FTX sería genial que me confirmen cuál fue el resultado de la primera partida de esa forma ya la podemos tener lista perfecto voy a esperar que entre aquí el próximo jugador mientras tanto yo vuelvo aquí a mi pantalla del encuentro muchas gracias chicos qué bueno que juegues ese mazo yo quiero aprender a usarlo ya que de pronto me quedo sin mano y vendido prácticamente cuál con el mazo de Gameplan con Miss Fortune es muy agresivo muy 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 agresivo la idea es tratar de tener a Gameplan subido de nivel lo más rápido posible para eso tienes varias cartas con las cuales estás haciendo daño al nexo y con cinco rondas ya tendrías a Gameplan listo y con eso ya cambia la cosa de lo contrario se pone un poco difícil la verdad de las cosas y en este caso bueno este paso de Zed con Lee Sin Lee Sin está está en otro nivel está en el tier S en este instante de lo que es Legends of Runeter así que es mucho más complicado el el poder jugar contra esos mazo voy a estar revisando rápidamente cuáles son los mazos que nos trae Marshmallow les voy a contar en unos segundos más lo estoy recibiendo en estos momentos ok Marshmallow nos trae mazo de Leona con Aurelion Sol un mazo que está bastante bueno funciona bastante bien Leona le da un poquito de mid range al juego hasta que llega Aurelion Sol con su poder avasallador cuando llegamos a 10 de maná por otro lado tenemos el este rampeo que tiene Trundle con Tryndamere que funciona bastante de Freljord y finalmente tenemos a Twisted Fate con Swain un mazo que personalmente me gusta mucho yo lo ocupo bastante 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 interesante y por parte de de Leona recuerden que tenemos 5 minutos de delay chicos así que por si nos llega ahí la información o llega un poquito tarde es porque no estamos está bien vivo pero con delay para que los jugadores puedan jugar tranquilos vale estoy esperando que entre el próximo jugador sería creo que es Daiguren el que tendría que transmitir creo bueno los mazos de Daiguren que tenemos en estos instantes el mazo número 3 sería Miss Fortune Gameplan que es el mismo mazo que vimos en acción por parte de Hipster con su Miss Fortune Gameplan 3 hechizos que es que lluega fervor noxiano 10 mar tratando de encargarse con esa mantita mantarracha el poder traer fervor noxiano y que lluega que son los 2 hechizos que puede invocar el segundo mazo que nos trae es un mazo interesante de Ash con Trash me gusta mazo Isla de las sombras con Freljord perfecto que viene con su ruina viene con su harrowing una venganza por ahí muy molestoso su portador de la llama también portador de la vela creo que sí en español latinoamericano creo que sí GG todo bueno la partida todo bueno la partida anterior y finalmente wow este mazo no lo veía hace tiempo que sería un control Ezreal con Karma hay varias cartas que están bien buenas para seguir apoyando a Ezreal Ezreal pasa como el segundo plano por el hecho que viene Aurelion y toda la zona de Targon que está demasiado fuerte por eso como que lo han dejado un poquito de lado pero de hecho estos mazos de Targon hay entró a Nueve Hipster tiene que entrar tengo que entrar a ver Marshmallow voy al otro channel creo que sería en este canal hola chicos te curen ya ya Degu está compartiendo ya me muteo perfecto estoy esperando que me llegue la señal vamos a hacer una revisión porque recuerden que estoy transmitiendo esto solo pero que lindo se ve todo pero filete que le está pareciendo la transmisión les parece bien como está el casteo les gusta ya este es un cambio grande para mí pero algo que me encanta hacer tengo como el casteo aquí de corazón pero siempre me ha tocado participar en casteos de juegos que son de acción de shooters o juegos de estrategia que son rápidos y bueno estos juegos de cartas siempre tienen como su pausa el análisis no es de estar gritando todo el tiempo y estoy haciendo justamente toda esa adaptación así que espero que a ustedes les esté gustando lo que estoy entregándoles chicos chicos y chicas chicos y chicas perfecto entonces ya revisamos los mazos de alguna tenemos a Israel con karma tenemos también en ash con trash y finalmente mis fortune gangplan por parte de nuestro amigo estamos esperando sí por tu parte de nuestro amigo marshmallow viene con el mazo de twisted fake con swain también tiene truandle con trindemer y finalmente también tiene leona con obre león ellos pueden elegir los mazos y veamos qué es lo que se traen porque esto va a estar realmente buena ardua estoy viendo justamente en este instante en pantalla si es que hicieron algún van de de mazos ok aprovechamos saludar a toda la gente saludar a gente de ftx la gente de mafia y es por saludar también a la gente de la liga runterra las américas por este evento que es importantísimo para todo lo que es la comunidad recuerden que en noviembre ya tenemos un modo espectador espectador y va a ser mucho más fácil los tonos van a ser mucho más entretenidos mucho más dinámicos y para eso quiero estar listo quiero estar ya preparado para poder traerles a ustedes lo mejor de lanser runterra tenemos información de cuál es el marcador del otro partido que se está jugando en forma paralela tenemos info del partido que se está jugando perfecto estoy esperando que me confirmen eso de alguna y está listo están los tres decks los voy a ver en pantalla su karma su gameplay su trench solo necesito información si es que ya se jugó el otro partido pues son tres partidos el día de hoy este partido puede valer muchísimo dependiendo del resultado van uno a uno ah genial muchas gracias quién fue el que me dio la información profeta wow entonces este partido define ahí está marcador electrónico un padre electrónico la tecnología uno a uno entonces tenemos San Mafia y FTX y esto muchas gracias creí que estaba andando por ganadora Daigun en esta partida por eso decían uno a uno buenísimo ok entonces estamos uno a uno y esta partida entonces define verdad ok si Nolop Nolop fue el que ganó si Nolop ganó la partida por Mafia y por esa razón en estos instantes que tengo tengo dos computadores andando tengo el laptop al lado donde tengo abierto ah ya perfecto tengo aquí toda la información que estoy viendo para que no se me sobrecargue este estoy viendo los resultados dos a uno fue el marcador contra Vaposeiro ese fue el resultado de la partida anterior y por eso estamos empagados uno a uno FTX contra el equipo de Mafia partidazo que estamos viendo en esta noche cuarta jornada de la liga Runterra de las Américas aquí por su canal cuánta gente tenemos cuánta hagamos spam chicos que le parece si hacemos un spam por ahí demo el RT porque así podemos seguir haciendo eventos de este estilo buenísimo su apoyo es muy 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 importante ya estamos Daiguren está pidiendo partida ya para Juan contra Marshmallow y estaremos comenzando lo que sería este encuentro donde se va a jugar primero con su mazo de karma con Ezreal interesante ese es el mazo que está ocupando Daiguren veamos quién nos va a traer Marshmallow y creo que ya es el momento para poder pasar de escena y nos vamos a ir de inmediato a la partida que va a cerrar este encuentro van uno a uno el marcador y esto define quién se va a llevar los puntos está la tabla posiciones y ahora sí nos vamos derecho a lo que es el partido ahí deja su seguir por supuesto y se nos viene con el mazo de Trundle con Trindamere que veníamos conversando que también se ve muchísimo con la primera mano Daiguren Rice siempre me gusta partir con un estamos bien súper bien excelente gracias profeta me gusta dejar un denegar hermano pero dos denegar uff y no tiene no tiene nada más para poder poner en cancha recuerden que este este mazo cuenta con garra del dragón con ojo del dragón y roedor bobalicón esas son las tres unidades que tiene los adeptos y no tiene nada de eso en mano ahí tiene justamente la garra y la garra se juega de forma automática después se juegan dos hechizos así que veamos que es lo que tiene en mente por parte de el jugador Marshmallow bueno puede tomárselo con más calma tiene las piedras recuerden tiene piedras tiene catalizador todo para poder bustearse pero pero Daiguren está tranquilo todo perfecto 10 días excelente el audio está bien excelente como está el casteo también déjenme su comentario quiero saber qué les está apareciendo se está llenando la mano Daiguren de hechizos se está llenando en estos instantes y necesita empezar a cargar a Ezreal Turbo Ezreal no ha podido hacer nada Marshmallow está evitando poner unidades en el campo de juego de esa manera no puede cargar a Ezreal de manera fácil así que ojo ojito me gusta lo que está haciendo Marshmallow en estos momentos si no hay festín infame le quita uno de vida a las garritas de dragón y tiene blocker así que esto no va a ser un ataque por parte de de Daiguren y wow esto está interesantísimo además un horror inenarreable inenarreable inenarrable 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 ya ahí sí ya que me salen las palabras complicadas se me se me le echaba la lengua como si hay otro Ezreal interesante la mano de Daiguren a través que empezaba a bajar algo con otro Ezreal hermano ya quizás se la podría jugar y poner uno para poder intentar hacer algo termogénico de nueve eso estaría bueno termogénico de nueve contra la araña ahí te la encargo esto es lo que necesita y está haciendo muy bien Marshmallow está controlando el juego porque evita tener adeptos en tabla para que de que uno no los pueda justamente tener de objetivo con sus hechizos y cargar a Ezreal así que si lo está tomando bastante bien se viene echando y este es un problemón porque tienes obviamente su cañón termogénico preparado este es como un final flash de Vegeta un Kamehameha de Goku vamos a ver si es que va a esperar que se juegue algo más podría jugar no tiene muchas cartas en estos instantes que podría jugar con tres o cuatro de maná quizás un congelación instantánea pero no sirve de nada ahí está Ezreal ojo no se no quiso tirarse de su termogénico ojo ojito no quiso ocupar su termogénico se nos viene rápidamente Ezreal al ataque termogénico se lo quiso guardar por si acaso para Tryndamere o quizás en otro momento para por Trundle pero con este golpe ese es el hechizo que le estaba mencionando que tenía mal la congelación instantánea así que nos podemos despedir de ese disparo místico porque no viene y ahora es la parte interesante tiene la mano llena necesita gastar un poco de maná a ver si se la quiere jugar con ese termogénico en el próximo turno Trundle estaría subiendo de nivel porque ya tendría la columna de hielo así que veamos de qué manera se la juega se va de inmediato con el termogénico creo que era el movimiento correcto aprovecha de darle un poquito de boost a Ezreal que podría jugar en estos instantes para poder salvarlo encanto de troll pero cuánto está haciendo este es un termogénico de 9 no porque en un cántico de troll le puede poner más 2 de defensa pero no le daba finalmente Trundle se va para la casa el jinete ojo no jugo muchas unidades con anochecer pero un jinete por ahí un 4-5 que nada despreciable sobre todo porque no puede ser bloqueado en estos momentos por Ezreal karma karma ya en mano si viene el ojito de dragón empezar a generar blockers pero por parte de marshmallow se nos puede venir Trundle en cualquier minuto epa viene el aturdimiento se saca el jinete de encima bueno no se viene un Trundle porque quizás no lo tenía ojo ojo ya me estaba adelantando no estoy leyendo la mano pero si se nos viene Trundle Trundle entra al campo de juego y esto se pone interesante porque le dice combo breaker y se lo lleva para atrás ahí está se lo va a llevar para atrás pero por supuesto es mucho el mana que tiene que gastar te conviene el intercambio de maná de esa voluntad de Jonia con Trundle es perfecto Trundle tiene que bajar de nuevo va a hacer otro turno va a gastar de nuevo todo lo que es maná y recuerde que Trundle es un campeón que cuesta 8 entonces es mucho 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 karma un clásico si exacto tiene sus modificaciones pero 100 de 10 uff me imagino espero que sea bien que eso está bueno gracias chicos se les agradece el apoyo eso es lo que pretendo me gustaría empezar a hacer más y más y más eventos y muy bien ahí como le pone justamente el cántico del troll Ezreal no se va a llevar su disparo místico y ese jinete que hizo su pega muy bien ahí cuánto estamos para Ezreal recuerden que Ezreal ahora requiere 8 verdad no 10 hechizos de hecho 10 10 de daño para poder hacer de las suyas no jugó a karma tiene iluminación aquí es cuando la cosa se pone bien interesante con qué se puede sacar eso no tiene nada en mano tendría que poner karma no perdón a ver espérate calma que es lo que hace podría haber atacado nomás pero no tiene que venir trinder ok esto le da la oportunidad que entre karma pero karma si entra karma y tiene el doble místico para poder sacarse encima el ataque que vaya contra Ezreal así que exacto ven si viene sus místicos acá disparo místico es un veloz ahí va uno va a tener que gastarse los dos no con uno hace cuatro si necesita los dos para para poder bajarlo y no tener que golpear a Ezreal por otro lado recuerden que Trinamer tiene arrollar por lo cual cinco de daño estarían pasando hacia el otro lado Daigunen tratando de mantenerse con vida en la partida que fue bastante complicada para él en el comienzo la verdad las cosas no fue fácil el hecho de llegar a karma y llegar a justo en el momento de iluminación fue como que se le abrieran los cielos y realmente le estuviera dando una manito ahí están se vienen todos los Hadouken cuatro como si uno no fuera suficiente se va con cuatro compadre eran necesarios completamente a ver ah espérate le está pegando Trinamer también o no creo que uno va a Trinamer exacto creo que uno va a Trinamer y tres van contra el jinete no está nada malo 22 personas tenemos ya en el directo muchas gracias chicos a ver si para la próxima tenemos 200 300 personas acompañándonos en estas transmisiones de Legends of Runeterra ya se nos viene el 14 la actualización y que va a estar buena ahí están disparos místicos otra más por si acaso no iba ninguno contra Trinamer al final no sé por qué tenía la idea que uno iba para allá o creo que uno no bueno a ver y le drena la vida a ver no alcanza a rechazar se quedó sin uno de maná y eso sí puede ser doloroso cuál disparo místico tiene es que es Ezreal ¿verdad? ahí está si tiene Ezreal en mano se le podía complicar la cosa ahí esa columna que le acaba de poner la marca de la muerte a Karma pero ojo que Karma ya está en modo iluminación y aquí la cosa se pone esa voluntad de Jonia le puede venir muy bien para sacarse la Trinamer de encima también tiene su termogénico a ver podría haber atacado con la garra para haber le puesto un bait a Trinamer y de esa forma después reventarlo porque subiría de nivel y después reventarlo con con el cañón termogénico ya también vale también cuenta ojo 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 el detalle que claro Trinamer aparece como 9 9 después y cuántos ah le alcanza el termogénico le alcanza un termogénico le puede dar un termogénico de 10 por tener a Karma con iluminación y con eso podría bajar el gran guerrero esta animación va a durar menos que un candy digamos chicos porque se nos va a venir ese termogénico para sacárselo encima a ver qué más tiene qué más tiene para poder esperando a ver si juega algo a ver tiene 6 de mana a jugar Marshmallow por lo cual creo que Deguren decidió esperar un turnito más un poquito más uy 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 este infame esto me va a gustar a ver aquí hay dos cosas se juega el denegar el rechazar para mantener a a Ezreal con vida o se juega el termogénico contra Trindemir este es el momento interesante de la partida también se lo puede llevar para atrás y evita que robe vida y tenga un blocker se puede llevar a Ezreal para la mano pero momento tenso deja que pase omite turno finalmente y turno Ezreal no va a poder ser ahora el dilema que tiene bueno justamente tenía preparado la voluntad de Jonia para llevárselo el Trindemir no tiene nada que hacer ahí a ver chatarritas que conveniente poder justamente estunear ay 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 que bien que buena mano le salió allá si viene aturdimiento dos veces te aturdo por si acaso Trindemir se va para la casa la arañita sería lo único que estaría pegando Ezreal estaría entrando al campo de juego y modo turbo ahí está Ezreal Saiyajin preparado para tirar sus hechizos y aquí la cosa se va a poner buenarda tiene una tope que más tiene por ahí un impacto de static bueno que teniendo a Karma con iluminación haciendo un doble de daño con los hechizos puede ser ahí la gran 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 diferencia 5 de maná 3 de hechizos por parte de Marshmallow acá de omitir esperando a ver qué juega algo más que se venga tiene su su denegar su rechazar en mano por si acaso finalmente Marshmallow dice me aguanto compadre me aguanto ahora aquí se pone la cosa muy complicada para Marshmallow Daigure va a empezar a sacar chatarritas tenemos a Ezreal que va a estar golpeando directamente el nexo ahí con sus disparos místicos va uno hasta se nos llegó a laguear el juego Daigure se se lagueó el juego con tanto hechizo que está saliendo en este instante en el campo de juego mire 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 la cantidad de cosas por dios viene una tope también a ver espérate exacto es mejor que pegue pega primero agarra otro disparo místico tiene su rechazar en mano o cualquier cosa para proteger a Ezreal marshmallow tratando de cuidado bueno tiene su rechazar podría haber sido pero finalmente se rinde marshmallow nada que hacer con esa karma que ya venía nivel 2 y le da el primer punto a el jugador Daigure en este partido válido por el que define este el que define este duelo entre los equipos de los equipos de mafia y sport el equipo de ftx cuando ya tenemos comienzo de partida estoy esperando nomás a tener eso para que lleguemos al cambio espero que estén disfrutando la verdad que han dado muy entretenido esto si nos viene Gantlan contra Aurelion Leona nos vamos ya ahora vamos al campo juego de juego que Jesús seguir ahí en twitch no lo olvide eso me ayudaría muchísimo ya tenemos Leona y por otro lado tenemos el mazo de game plan con Miss Fortune muy agresivo 1 a 0 el marcador para mafia y después en este set el primer set fue para mafia el segundo perdón el primero fue para ftx el segundo para mafia pero eso están empatados 1 a 1 y por otro lado tenemos este partido que define todo define el ganador y para mafia es muy importante ftx está puntero 7 puntos 4 tiene mafia así que necesita ganar este encuentro en este grupo A gran partido épico hasta ahora y de inmediato Dave Gunen se la juega con su carnicero Marshmallow dice yo no pierdo tiempo tenemos ahí nuestro soldado de Solari va a dejar pasar el daño granadero tenemos zarpadora también imperial empieza los daños contra el nexo trata de cargar rápidamente a Gangplank eso es lo más importante se me viene nuestra artista a donde nos lleva esa artista ensimismada así en latinoamérica en serio se me llegó a torcer la lengua gracias a la gente que viene llegando el directo chicos se nos viene la lluvia de plomo a ver la mezcota dorada también llamada mi preciosa juntando unidades mi preciosa no puede ser bloqueada en estos momentos por parte de Marshmallow recuerden que la primera la ganó Dave Gunen con un mazo de Ezreal con Karma y también tiene su granadero y legión en mano a ver que puede tener Marshmallow que puede hacer como un problema en estos instantes este mazo cuenta con combate único tiene su su bastión toque divino también así que si recibe daño no es tan complicado el mazo de Marshmallow tiene tiene moldeador de estrellas tiene el toque divino así que tiene forma de poder recuperarse en caso de que este mazo agresivo de Dave Gunen lo moleste en el comienzo a ver Marshmallow que tiene tiene otro Solari tiene un portascudo el portascudo podría ser pero a ver que nos jugamos impacto creciente se juega la carta celestial y se va a aturdir a dos de las unidades granadero Solari haciendo de las suyas lo que va a hacer el chat está con un delay tremendo la verdad que estamos con cinco minutos de delay estoy leyendo ustedes todavía están hablando del partido de karma con de karma con 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 eso sí exacto a ver sacerdotisa se nos viene otra convocación esta carta celestial que está muy fuerte salpador imperial daña la otra golpe al nexo le recuerdo el mazo de Marshmallow la ventaja que tiene es que tiene muchas formas de poder curarse con el toque divino con el moldeado de estrellas así que y además que tiene la guardiana radiante que en algún momento también puede ser jugada por ejemplo en este turno si sacrifica al artista puede jugarse a a su guardiana radiante y con eso ayudar bastante pero bueno ahora si nos viene Jack the winner el ganador acompañándonos ahí con sus peces y le van ahí para poder aturdir justamente Jack se juega la ayuda plomo se la jugó se la jugó todavía no Deguru la piensa dice que no mejor me guardo esos dos de maná porque esta va a astunear a Leona y va a atacar mi preciosa no la va a bloquear con Leona está esperando que algo extraño ocurra veamos se va con todo se va con todos señoras y señores el artista bloquear ahí al carnicero bastión para la sacerdotisa para mantenerla con vida hay una que quedan tres y empiezan a llegar los peces y el capitán compadre esta es una carta interesante el capitán farrón ahí para empezar a pegar sus diezmar recuerda que cuando lo invoca crea tres diezmar en mano es bastante que podría ser una salvación llegando en late game pero veamos les recuerdo que además el capitán fanfarrón tiene a brumar o a rollar dependiendo de lo que esté viendo es un ocho ocho así que es realmente una bestia veamos que llega primero el fanfarrón o aurelion a ver cómo está gangplank está cinco de cinco ya está listo para subir de nivel ojo ya está listo el capitán se lo juega con gangplank recuerde que tiene un plomo en la mano y cuando gangplank entra uff viene con su barrilito por supuesto de ron en mano y ahora dolería dolería su plomo la lluvia de plomo molestaría bastante serpiente ay 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 serpiente para sacarse de encima algo en caso de emergencia imagina que se va a jugar el plomo para poder sacarle partido al bono de daño porque hace dos de daño le pega el artista le pega leona y le pega el nexo ok será que se juega un toque para salvar o proteger un poquito más leona o esperar no más en realidad no tiene no tiene maná para gastar así que no está en riesgo wow ok bien jugado por parte de marshmallow muy bien jugado hay que darle tanto cuidado con esas cartas celestiales gunplan se va a parar a casa no le funcionó pero si viene otro ganador y cuando jack viene es porque viene a ganar compadre ahí está jack el ganador que difícil estas partidas contra masos con cartas celestiales porque hay tantas posibilidades tantas cartas que pueden venir y en ese caso fue realmente brutal el hecho de que gunplan se le cayó bien pensado parte marshmallow y aquí sin miedo sin temor sacerdotisas van a tener que ir al choque leona no pero la sacerdotisa si una por ahí otra por allá leona también se la juega tiene toque sanador toque divino toque divino la cura en dos con un toque divino la cura en dos momento tenso momento tenso recuerden uno a uno está el encuentro hasta ahora probablemente tenga otra leona en mano por eso no le molestó tanto el sacrificio ahora si vienen los peces aquí el problema es de que claro los jack quedaron muy tocados así que hacerle daño a los jack no va a ser tan efectivo lo que sí es interesante en el próximo turno se nos viene este capitán fanfarrón y como está tan cerca lo mostró ahí va encima tiene dos tiene dos peces niños cuida la rueda de vida fanfarrón al campo de juego 3-10 más papá qué es esto qué es esto 3-10 más entra en el campo de juego también los los pescadiños y los pescados se los puede tirar el fanfarrón si te sea necesario uy uy geber muchas gracias nuevo seguidor se le agradece amigo mío qué buen golpe concentrado qué buen golpe concentrado señores y señores capitán fanfarrón no puedo ser mucho esas hermanas son peligrosas también igual daiguren tiene un montón de cosas en mano lo que pasa es que este mazo de leona con aurileón si tiene armas para poder curarse y tiene un moldeado de estrella moldeado de estrella cuánto recupera 5 encima trae un celestial así que ahí va uno y el otro 10 mar sabe te lo toma con cama marshmallow hay 3 cuidado va a quedar a 3 no va a poder jugarse su plomo su lluvia va a quedar en 3 ah pero viene el daño de los pescaditos mucho ojo el primer daño de peces ay 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 y se lo llevó a ver aseguren y llega en el momento si le deciese hay un moldeado de estrella estaba ahí esto no iba a ser así de rápido y no le va a quedar no le va a quedar vida en estos instantes a daiguren no le queda manada para poder jugar nada más tiene 2 plomos también tiene un 10 mar guardado aquí es cuando tiene que hacer algo milagroso bueno de hecho lo que está haciendo en estos instantes marshmallow se viene con todo golpea recupera vida 10 mar por parte de daiguren que va a dejar esto en 4 ya no tiene peces ya no tiene peces bien jugado por parte de marshmallow bien jugado por parte de marshmallow la verdad es que esto ya se veía bastante controlado por parte de daiguren ya tenía varias cartas para poder encargarse de poder terminar esto pero estamos en la ronda 11 la mascota adorable esto le conviene porque la mascota al atacar va a darle justamente ese push con el ataque de misfortune va a jugarse misfortune después con eso estaría pegando uno pero no le da tiene que tener que ver 4 no sé si lo puede hacer es 3 en estos instantes algo se viene marshmallow está cargando algo cuidado se viene una genki damba papá misfortune en este campo de juego complicada la situación en estos instantes el máximo de daño que le puede hacer el nexus de 3 con suerte esperando que el plomo le dé lo otro es eso me guardo la preciosa pero el otro turno de todas formas viene la hermana y con la hermana golpea y se acaba con eso se cura vida quedan 7 se le escapó la partida de Aiguren se le escapó la partida de Aiguren a ver alcanza a pegar no que está jugando en este instante marshmallow más encima combate único listo hay un rendirse nada que hacer ahí señoras y señores esto ha quedado 1 a 1 pero que partida entre los equipos de mafia y de FTX 1 a 1 marcador marshmallow con Daiguren empatado a 1 también y nos vamos a ir a la última partida de la noche no estoy seguro si va con Gamplan nuevamente Daiguren que gran partida chicos que gran partida 1 hora 20 de directo en estos instantes y los hemos pasado realmente chancho brutal lo que estamos viendo el día de hoy brutal voy a cortar el pelo las donaciones van a ser directamente auspiciadores de corte de pelo a Hunter ya estamos esperando aquí que comience la partida que define todo ahora sí que sí ya está cargando veamos que mazo nos trajo marshmallow ya sabemos el mazo por parte de Daiguren que se va a jugar con su Gang Clan y finalmente se viene truando con Tryndamere así que nos vamos de inmediato al campo de juego porque esto comienza chicos lo que cierra lo que cierra esta noche su Tryndamere con a ver dónde lo tengo yo me equivoco es esta para papá papá un segundito va a ser de Leona perdón comienza la partida chicos estoy equivocando perdón se me pegó un poquito el el computer ya ahí sí perfecto bueno nos vamos con Miss Fortune con Game Plan y muy muy poderoso primer ataque y granadero con saboteadora eso serían 6 de daño festín infame que infame señores y señores llega ahí para tener su bloqueador su arañita que obviamente se tiene que gastar un 3-1 que haga ese granadero revisando la mano que tiene Daiguren tenemos un 10 más tenemos Game Plan tenemos una saboteadora de la legión vamos también con un granadero y un Jack the winner porque Jack siempre gana compadre Jack siempre gana ahora ¿qué le conviene? se pone un granadero o quiere pegarle al tiro porque quiere subir a Game Plan la idea de este mazo es subir a Game Plan lo más rápido posible entonces ¿qué le conviene? pegar en todos los turnos esa es la idea aquí podría haber sido el daño de bueno ahí está el daño el nexo perfecto creo que al bajar el granadero le puso esa presión extra de que el próximo turno se vería muy pesado eran 6 de daño así que bastante bien jugado por parte de Daiguren llega la saboteadora perdón la zapadora imperial daño el legionario a ver si tiene algo más ¿qué tiene Marshmallow? ¿quieres congelarlo? ¿qué quieres hacer? daño el nexo Campan sigue cargando si viene el ataque sin lugar a duda y sin pensarlo ambas unidades van a estar moviéndose y la arañita va a estar bloqueando al granadero eso es lo que estamos presagiando a ver se viene con todo todavía tiene para poder hacer no sé un cántico de troll tiene otro festín infame tiene sus horrores inenarrables así que veamos que tiene en mente Marshmallow una de las cosas que puede hacer es sacarle con el honor horror inenarrable sacarse el granadero dejar la araña viva tener un blocker extra para poder sobrevivir un poquito más prefiere ir con las garras del inmortal y aprovecha de drenar y aquí no ha pasado nada o sea lo que es bueno para Daigunen es que ese Gamplan está muy bien posicionado actualmente creo que está con 4 está truando el campo de juego es un poquito lag pero eso es por parte de Daigunen de la transmisión que me está compartiendo por Discord y el ganador que entra también con sus peces niños en pronto ya le falta un poco que se juega uno de uno o va con barrilito extra su oficina trae su barrilito se le ayuda también a los peces se le dio de miedo a los peces recién empiezo a ver los GG de la partida anterior recién empiezo a ver los GG de la partida anterior esto va a estar resubido en YouTube por si acaso chicos así que por si se perdieron las partidas o quieren comentarlas nuevamente recuerden ir a a mi canal de YouTube youtube.com ahí está el horror inanarrable interesante aprovecha de gastarse su lluvia de plomo para sacarle partido al barrilito y así no le puedan robar vida ahí está el horror para la casa y Jack para atacar creo si va con todo acá no creo que con Jack solamente tegurin dice no mejor me aguanto por si las moscas a ver esto está interesante me gusta mucho durmiendo entre peces porque eso te permite cargar pillaje de forma muy 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 rápida en este momento prefiero bajar el carnicero así nomás hacerle el daño al carnicero para dejar a Jack enterito y campeón está una ojo campeón está aún así que lo tira abajo momento interesante en el juego chicos me han planteado subiendo nivel ahora piedras a ojo ojo marshmallow que si viene gamplan nivel saiyajin catalizador que tiene tanta forma de curarse y ramper ese ese mazo otro jack wow se la juega se va a venir ahí su su gamplan subió de nivel ahí está muy bien ahí tenemos a gamplan ya listo y dispuesto además todavía tiene maná suficiente para poder bajar al otro jack de ser necesario o vamos a esperar a ver qué sucede se va con el ganador se va el winner 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 chicken dinner por parte de laico no ese otro juego buena partida muy muy buena partida chicos muy buena partida de ahí bueno aquí tratando de avanzar lo más rápido posible contra este mazo de chun de mary truando interesante cae el pilar la columna truando sube de nivel recupera además su maná se va a ir con todo aquí le va a hacer eso la columna se va con el sí entonces su oficial va a quedar en uno queda nueve truando sobrevive se recupera está en segundo nivel ojo con ese bono de daño que hace gang plan pensando en bloquear campan pero realmente no le conviene quizás tiene que votar a uno los jacks pero no le gusta la idea de dejar a campan completito sube justamente con el cántico del troll que llega para salvar a truando y dejar a campan con uno buena decisión por parte de marshmallow a ver aquí tiene para llegar se recuerda que tiene el horror inanarrable creo que le queda uno creo que dos festines ya a esta altura con todas las partidas chicos ya no no esperen que me acuerde de todos 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 los movimientos pero veamos qué es lo que se va a jugar en estos instantes marshmallow en mano tiene este mazo tiene tres festines tiene dos horrores horrores horror inanarrable así que creo que ya jugó dos horrores creo marshmallow tomándose todo el tiempo el mundo es que quizás tiene otra carta cara para poder jugar qué más puede tener trindemer y puede meter trindemer con 8 esa es la duda a miércala a miércala tres de daño a todo uff uff qué limpieza qué limpieza que acaba de hacer marshmallow se saca de encima a gangplan a uno de los jacks también al suboficial tiene muchas armas además además este mazo de trindle viene con venganza tiene tres venganza tiene también su atrocidad así que es bastante complicado bastante complicado va y le pega el tiro sabe que no quiere no quiere que jack tenga la posibilidad de poder ser algo al respecto ahí se viene diezmar disculpen por el lag chicos eso no no es algo que pueda controlar yo a ver se vienen los pececitos se viene otro jack el problema es que nuevamente este mazo de este mazo de truando con trindemer tiene varias cartas para poder hacer cosas wow sin asco sin miedo sin temor marshmallows sacrifica con atrocidad su trundle se bajan rápidamente a jack the winner que no tan winner en esta y ahora vamos a ver qué hace porque marshmallows está en muy buena posición uff papá aquí se les complicó la situación chicos la llamada de la comandante se va a venir con todo trindemer ya está en el campo de juego no 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 trundle también entra esto ya se va a poner pesado esto ya se va a poner pesado chicos esto se pone pesado se nos viene trundle se nos viene también trindemer no lo va a poder parar esto mantarrayita va a venir recuerden que tienen abrumar y además se va para el otro lado y marshmallow se estaría llevando la partida chicos a marshmallow se estaría llevando la partida muy bien ahí y el equipo de ftx que se lleva el encuentro wow gran 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 partida que vimos en esta noche 2 a 1 el marcador para el equipo de ftx contra el equipo de mafia esport tremendo encuentro tremendo encuentro estoy mirando el partido en tiempo real que lo que están viendo ustedes están viendo el comienzo de este todavía tenemos un delay suficientemente grande y bueno disculpar un poquito el lag que venía lamentablemente el el string que me llega de de daiguren venía muy lagueado entonces ahí no puedo hacer nada al respecto yo me puedo desconectar aquí por si acaso perfecto ahí me acabo de salir wow tremenda partida tremenda partida que lo sabía lo sabía cuando me dijeron de que iba a jugar el 1 y el 2 de este grupo que era mafe teníamos también a ftx sabía que iba a ser apretado mafe tuvo quizás un momento buen comienzo por parte de daiguren con ese triunfo de nesra con karma pero después hace el cambio se va directamente con con game plan con misfortune pero los ataques y las manos quizás no fueron lo suficientemente buenas la segunda mano es la mano que de esta última partida no fue buena no fue muy buena y finalmente es triunfo para el equipo de ftx por 2 a 1 contra mafia y es por chicos la verdad que estuvo genial lo pasé chancho una hora con 35 de casteo espero que hayan disfrutado del casteo les recuerdo que bueno yo vengo siendo casteo en otros juegos ya que son de acción son first person shooters y ahora estoy dedicándome un poquitito a lo que es la parte de juegos de cartas que en este caso es la del surrum terra y por lo mismo espero que les haya gustado lo que he hecho el día de hoy ya estuve trabajando con riot en el último evento que se hizo el torneo celestial y espero también seguir haciendo lo mismo adelante con más eventos oficiales así que espero recibir su apoyo chicos siganme en youtube que estoy subiendo todos los videos y esto este directo lo voy a resubir también en mi canal de youtube por si quieren ver las partidas nuevamente soy de game hunter muy buenas noches aquí desde santiago de chile son las 11 con 40 les agradezco muchísimo que me hayan acompañado dejen su follow por favor porque estamos haciendo muchos leyes de su run terra y nos vemos en la próxima chao